Paulino, ya han llegado prácticamente todos los convencionales a esta reunión aquí en el Teatro Coliseo Podestá en la Ciudad de La Plata, como bien lo decían ustedes. Y está a nuestro lado Maximiliano Abad, que es presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy se va a ratificar la alianza dentro de Juntos por el Cambio, siguen perteneciendo ahí, ¿se buscarán de todos modos ganar más espacios de poder dentro de esta misma alianza? Se va a ratificar la alianza, nosotros somos fundadores, creadores. Esta es una coalición que ganó tres de las últimas cuatro elecciones. Al mismo tiempo se va a ratificar la unidad de la Unión Cívica Radical, lo cual es condición determinante para fortalecer la coalición, para hacerla más previsible. Y también aspiramos a ampliar nuestra coalición en base a un programa de gobierno, porque una cosa es ampliar y otra cosa es amontonar. Cuando se amontona, lo estamos viendo con el gobierno nacional, los desahizados del gobierno, las internas del gobierno, las distintas posiciones del gobierno, las termina pagando la sociedad. Por eso hay que sumar, pero no amontonar. Esto de no al amontonamiento es un mensaje directo al PRO, a algunos, mejor dicho, más radicalizados dentro del PRO, que buscan, por ejemplo, incluir a mi ley. Nosotros somos profundamente democráticos, profundamente republicanos. Creemos en el fortalecimiento de las instituciones y en la educación pública y gratuita como herramienta para la ascendencia social y la igualdad de oportunidades. Quienes no coincidan con estas premisas tan importantes, no vamos a estar construyendo un camino junto. Por eso hablamos de sumar, por eso hablamos de ampliar, pero no amontonar. Muy bien, Paulino los está escuchando, ¿eh, Maximiliano? Gracias, Carla. Abad, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de tenerlo. Buenas tardes, bienvenido. ¿Quién estamos? Buenas tardes, Paulino. ¿Qué ha sido en La Plata y no en Parque Norte como proponaban otros? ¿Es un botón de muestra de la reivindicación del radicalismo al territorio más importante en términos electorales del país, sin cuya competitividad electoral es asimpensable un proyecto nacional? Para nosotros es muy importante que se hagan La Plata, que se haga en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de los argentinos. Y nosotros siempre supimos, porque uno lo ha leído en los libros, porque muchos dirigentes de los que ahora están acá lo han dicho, porque nuestra experiencia propia así lo indica, que no hay proyecto nacional para el radicalismo si no hay un radicalismo en la provincia de Buenos Aires fuerte, moderno, competitivo, inteligente y territorial. Por eso nosotros aspiramos a que los dirigentes de la provincia, se involucren con la provincia de Buenos Aires, como nosotros nos vamos a involucrar con un proyecto nacional de cambio que aspiramos a que sea lidiado por la Unión Cívica Radical para cambiar definitivamente el destino de nuestra patria. ¿Qué implica Gastón Manes como presidente de la convención? Lo primero que tengo que decir es que es un militante comprometido. Gastón es un hombre comprometido con nuestro partido, pero es un hombre comprometido con la Argentina. Es un hombre que tiene cualidades propias para ejercer la presidencia de la convención nacional, porque es un hombre de diálogo, es un hombre de consenso, es un hombre que entiende que el radicalismo está de pie, que está parado, que es un partido de poder que normalmente quiere volver a ser gobierno. Y de esta institución tan importante que es la convención nacional, él tiene mucho para aportar a la construcción de una alternativa en la Argentina. Sinceramente estoy muy feliz que Gastón sea el presidente de la convención nacional, que en un rato se lo va a elegir por unanimidad en esta convención, y que juntos transitemos el futuro hacia el fortalecimiento de nuestro partido y al liderazgo de nuestra coalición para hacernos cargo de los destinos de la Argentina en el 2023. Seguramente lo que está pensando el radicalismo puertas adentro es la idea de volver a ser un partido de poder, porque hasta aquí fue partener en muchos casos. Y eso se construye además con liderazgos, pero se construye con mucha competitividad electoral. De hecho, tres gobernaciones, más de 400 intendencias, muchos centros de estudiantes. Usted proviene de la militancia estudiantil, lo hablamos alguna vez que estuvo aquí. Usted fue el que convenció incluso a Gastón Manes de ser candidato. Usted lo hizo convencional en la provincia de Buenos Aires. Y por cierto, después a Facundo Manes para que dé el paso. La pregunta del millón es, ¿esa competitividad radical puede tener decisión con el PRO? ¿O el PRO es una parte constitutiva del eventual futuro gobierno? Nosotros vamos a ratificar la coalición. Nosotros somos fundantes de esta coalición. Somos creadores de esta coalición. Esta coalición ganó tres de las últimas cuatro elecciones que se presentó. Por eso ratificamos nuestra coalición, pero vamos a buscar ampliarla, porque hay que construir una nueva mayoría en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a hacerlo. El fortalecimiento del partido, el búsqueda de ese liderazgo de coalición con nuestros gobernadores, con nuestros intendentes, con nuestros legisladores nacionales, provinciales y locales. También con la juventud radical en cada esquina, en cada plaza, en cada barrio. Con la organización de trabajadores radicales en cada fábrica, en cada sindicato. Con la UCR Diversidad. Y vamos a hacerlo con todos los militantes del partido que están convencidos que el partido dejó de ser espectador para ser protagonista de los tiempos que vienen. Lo último, Abad. Allí en La Plata va a haber, se supone, un consenso absoluto para elegir a Manes, Castón como presidente. Y da la impresión que va a haber asistencia casi perfecta. O ya notificó alguien que va a estar ausente. O va a haber una asistencia casi perfecta. Insisto, arriba del escenario del Teatro Podestá después de las 6, 7 de la tarde. Hay mucho entusiasmo en el radicalismo. Este es el órgano más importante de la Unión Cívica Radical. Por lo tanto, acá se han hecho presentes dirigentes de todo el país. Hay un clima de mucha alegría. Pero es el mismo clima que se ve en cada actividad que organizan los comités de distrito, los comités de provincia, el comité nacional, en cualquier punto del país. Hoy hay mucho entusiasmo en el radicalismo. Se están acercando muchos y muchas dirigentes que dejaron de militar porque entienden que el radicalismo está ante una nueva oportunidad de construir un liderazgo de cara al futuro. Y como en el 83 fue una bizarra de la dictadura y construimos la democracia, vamos a hacer una bisagra frente a la decadencia para construir, por eso, modernidad argentina del siglo XXI. Y eso entusiasma a muchos. Gracias, Abad. Le mando un abrazo. Que salga todo muy bien, por cierto. Buenas tardes. Muchas gracias. Salud a tu audiencia. Gracias, Carla. Bueno, están llegando todos los distintos referentes. Da la impresión que vamos camino a una tarde larga. Muchas gracias a los que están allí. Hay mucha gente y muchos ya dirigentes. ¿Los gobernadores están todos, Carla, o todavía no llegaron? Bueno, además de Gerardo Morales, no hemos visto, por lo menos acá afuera, no hemos visto el ingreso de ningún otro de los gobernadores. Pero suponemos que, como esto estaba citado a las 15 y viene un poquito retrasado, algunos están llegando un poco sobre la hora. Pero la mayoría ya están en el interior. Esto va a estar siendo transmitido. Primero se van a elegir a los convencionales. Luego, obviamente, se van a escuchar los discursos, tanto de Negri como de Naidenos, por parte de diputados y de senadores. Y después sí va a estar cerrando toda esta convención. Quien va a ser el nuevo titular, justamente, de esta convención, Gastón Manes, que va a dar su discurso. Después harán una conferencia de prensa. Y así será todo el acto en el día de hoy, aquí desde la ciudad de La Plata. Viene retrasado, repito.